¿Qué es el Bomberos de Zitácuaro? ¿Qué es el Bomberos de Zitácuarens? De verdad estoy muy contento aquí con el comandante, le expresaba hace rato que nuestro agradecimiento y reconocimiento a todo su equipo que de verdad se la juegan con sus vidas por apoyar y cuidar a los demás. Comandante, ¿para usted qué representa más sectores de la población? ¿Reconocen esta labor de ustedes? Sí, mira, eso es algo motivante para nuestra corporación y darle las gracias a Memo, porque él siempre ha estado al pendiente de las necesidades que tiene el Cuerpo de Bomberos. Hemos trabajado de la par siempre con él, el Día de Reyes, ese día la verdad estábamos muy tristes porque teníamos muy pocos juguetes para darle a los niños y pues él fue nuestro ángel, él fue nuestro ángel, gracias a él se repartieron sonrisas, se repartieron sonrisas a lugares donde desgraciadamente no habían llegado los Reyes Magos, gracias a él, al sector empresarial que apoyó para poderles llevar a los niños regalos y siempre hemos estado en coordinación con él y siempre está al pendiente del Cuerpo de Bomberos. Y pues muchas gracias, muchas gracias a nombre de todo el Cuerpo de Bomberos, todos los elementos, porque esto lo motiva a los muchachos a seguir echándole muchas ganas, ya que los elementos día y noche, día y noche siempre están al pendiente de la ciudadanía y pues mañana ya se cumplen 38 años, 38 años de la fundación del Heróico Cuerpo de Bomberos y pues queremos seguir sirviendo a la ciudadanía y que siga esto para adelante. Y pues muchas gracias Memo, muchas gracias por siempre estar al pendiente del Heróico Cuerpo de Bomberos. Comandante, con mucho gusto y hacer hincapié que los felicitamos un día antes, porque mañana ellos ya tienen muchas festividades ya el día de mañana, entonces yo haciéndole la invitación al comandante me sugirió que fuera hoy para que ellos mañana pues hagan todas sus actividades. Agradecerles a todos ustedes los medios de comunicación que siempre han sido una parte muy fundamental para pues detonar todos los eventos, llevar la noticia que rompen fronteras, de verdad muy agradecidos el Consejo Coordinador con todos ustedes los medios de comunicación. Comandante, gracias y seguir en esa sinergia, seguir en lo que podamos apoyarles el sector empresarial, pues con mucho gusto y muchas felicidades. Muchas gracias.